Fue crucificado Cuando Jesús fue arrestado en el monte de los olivos Jesús le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo Luego cargó con su cruz hasta el monte del Calvario Y allí fue crucificado con otros dos a su lado Una corona de espinas en su frente le pusieron Y atravesaron su cuerpo con una lanza ya muerto Su cara se la escondieron maltratado y bofeteado Y mucha gente gritaba Muere el rey de los judíos Una corona de espinas en su frente le pusieron Y atravesaron su cuerpo con una lanza ya muerto Pero mi Cristo sabía que todo esto pasaría Para salvarnos del fuego que tuvo que dar su vida Para salvarnos del fuego que tuvo que ser